La inclusión se convierte en un estilo de vida, un estilo de vida de dar oportunidades a todos, de reconocer los derechos de todos, de procurar una sociedad más equitativa, más justa. En definitiva es un estilo de vida. Es importante incluir porque todos tenemos derechos, porque todos somos diversos desde nuestra condición física, psicológica, económica, social, religiosa y procuramos tener una sociedad más pluralista, más democrática, más participativa. Entonces la única forma de construir esa sociedad, esa cultura de paz es incluyendo y aceptando y respetando y promoviendo que todas las personas tienen derechos por igual. Gracias.